Cuanto extraño tu rostro Cuanto lo extraño con dulzura y ternura y una gran pasión Cuanto extraño tus manos que me acariciaban Mi cuerpo suavemente, suavemente mi amor Me quebraste las alas cual vil mariposa Cuando esa mañana te fuiste de amor Y aún siguen sangrando cual fiel mariposa Tú eres medicina, curalas mi amor Regresa que necesito un poquito de tu amor Te muero sin tu cariño y me falta tu calor Regresa que necesito un poquito de tu amor Te muero sin tu cariño y me falta tu calor Música Cuanto extraño tu rostro, cuanto lo extraño Con dulzura y ternura y una gran pasión Cuanto extraño tus manos que me acariciaban Mi cuerpo suavemente, suavemente mi amor Regresa que necesito un poquito de tu amor Que muero sin tu cariño y me falta tu calor Regresa que necesito un poquito de tu amor Que muero sin tu cariño y me falta tu calor Música 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 Música